Creo que cometí un grandísimo error Haberte dejado ir No lo sé, tal vez nuestro destino Solo se quiere reír Se quiere divertir A veces pienso que Solo pierdo el tiempo jugando a existir Y al oír sin quererte hacer daño Te estoy haciendo sufrir Y es que el mundo está lleno de promesas Sin cumplir Y de corazones rotos que lloran al partir El amor te está hablando y tú no lo quieres oír No tengas miedo de abrirle al amor la puerta Nunca podrás conocerlo Si no lo intentas No tengas miedo de abrirle al amor la puerta Si no lo intentas Algún día querré Regresar a tu lado Y entonces muy tarde será Y entonces muy tarde será Tú de mí ya te habrás olvidado Tuve la oportunidad de amarte Y la de ingerir Amor de verdad No solo una vez vas a sentir Solo una vez vas a sentir El amor la puerta El amor la puerta Si no lo intentas No solo una vez vas a sentir 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 ¡Gracias! ¡Gracias!